El cristianismo Dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que con la Santa Inquisición y la colonización de nuestra América Morena, en asuntos de fe, todas las creencias que quedaron por fuera del cristianismo fueron relegadas a los campos. De alguna forma fueron desplazadas por la oficialidad de los grandes templos y toda manifestación pagana fuera de la creencia y de la cultura que fuese, fue confinada a los claros de bosques, a la ladera de los cerros, a las orillas de los ríos, a las confluencias triangulares de camino y un sinfín de símbolos y significados incrustados en la salvajidad de nuestra naturaleza. Así pues, los campos quedaron poblados de historias relacionadas con apariciones cósmicas y espectrales. La llorona, la vuelta al diablo, del que ya hablamos la vez pasada, chonchones y chonchonas que cruzan los aires asustándonos con sus cantos tuetuísticos. Usted me entiende. ¿Sabe a lo que me refiero? Porque todos hemos oído hablar alguna vez de esas historias. Seguramente más de alguien por ahí escuchó cantar un tuetuel y con toda la fe le gritó a la contra martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. O quizás simplemente le deseó buen viaje al pajarito para que siguiera de largo. O quizás lo tapó a garabatos para que no ose posarse en su casa. Tantas formas de creer y tantas formas de manifestar nuestra fe. Porque no hay una sola creencia. Y esto ha desatado en conadísimas guerras. Guerras santas le llamaron a algunos. Y es que pareciera ser que estas cosas de la espiritualidad no son tan livianas como a veces nos gustaría creer. Por algo hay gente que milita a partidos políticos igual que hay gente que milita la fe. Pero para qué vamos a entrar en temas tan complicados, ¿cierto? Quedémonos mejor con los campos y sus misterios que en esta zona hay tantos. Es el caso de este cerro. El Cerro Quiñe que queda en el límite de Linares con Longaví. Un monte que es parte de la precordillera pero que se desprende rebelde del resto de las montañas del cordón cordillerano. En este cerro existe una planicie donde hay un árbol viejo y solitario. Mudo testigo de todo lo que ocurre y de lo que pudo haber ocurrido aquí. Dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que cierto día andaban tres amigos pescando en el río Chihueno. Venían de Linares con animada conversa avanzando río abajo hasta que la Juana, polola de Claudio y hermana del guatón Carrasco así le decían en el liceo divisó un cerro con la silueta de un árbol justo, justo en la punta. Parecía que lo habían dibujado. ¡Cachen! ¿Vamos a este árbol? No, replicó inmediatamente el guatón Carrasco que obviamente el de Porta Aventura no era lo suyo. De solo mirar el cerro ya se sentía cansado. ¡Vamos! Respondió entusiasmado el pololo y empezaron a caminar en dirección al cerro mientras el guatón Carrasco refunfuñaba que su amigo Claudio era un macabeo. Así pues se encaminaron siguiendo al árbol cual lucero y subieron por una estrecha huella que encontraron por el lado noreste del cerro. Casi llegando arriba entre matorrales y árboles se encontraron con un compacto murallón de rocas que tenía entre medio una apertura que parecía dar acceso a las entrañas del cerro. ¡Cachen! Dice Claudio asombrado y curioso. ¿Entremos? ¡Tay loco! Le contesta el guatón Carrasco que le dice a su hermana. ¿Te acordás que mi abuelita una vez nos contó del cerro Quiñe? ¡Este debe ser, po! ¡Verdad! Le contesta la Juana que se le iluminó la cara como si hubiese tenido una epifanía. ¡Es verdad, Claudio! Mi abuelita nos contó que acá habían unas cavernas que aparecían y desaparecían que los jesuitas hace una cachada años atrás sacaban oro de este cerro y que andaban brujos cuidando que nadie se venga a meter pa' acá. ¡Ya! Pero esos son mitos, po! Le contestó incrédulo su pololo. ¿Cómo se va a mover de aquí esta tremenda roca? ¡Imposible, po! ¡Ya! Me voy a meter a cachar qué onda mejor. Prendió la lucecita de su celular y se metió a la extraña cavidad. Efectivamente, era una especie de pique minero en el que Claudio se internó unos 10 metros más o menos, hasta donde la cueva se dividía en dos caminos. Justo ahí en el cruce encontró un gran quidú, piedra ancestral que se ocupaba antiguamente para moler y que hasta tenía restos de hierba como si lo hubiesen ocupado hace poco. ¡Oye! ¡Devuélvete mejor! Le gritó desde afuera su amigo y casi cuñado. Mi hueli también decía que la gente se puede perder en estas cuevas y no estoy ni ahí con andarte buscando después. Claudio movió la cabeza y sonriendo se devolvía a la salida. ¡Ya, po! Yo quiero ir a ver el árbol. Estaba reclamando la Juana impaciente. Espérate un poco que quiero dejar una señal para pasar a la vuelta dijo su pololo mientras juntaban ramas para ponerle a la entrada de la cueva. Es que encontré una piedra recuática que es para moler y se la quiero llevar de regalo a mi mamá que le gustan estas cosas antiguas. Entre todos cubrieron la entrada de la cueva y Claudio dejó su polera roja colgada como señal para no confundirse. Siguieron Cerro Riva hasta llegar al solitario árbol. Era grande y el viento movía sus hojas largas como si fueran plumas esparciendo delicadamente el aroma fresco del eucalipto. Ya, aquí está. ¿Contenta? Le dice el hermano medio ochoreado. Sí, le responde la Juana sonriente mientras camina hacia el tronco del árbol para tocarlo. ¡Guau! ¡Qué grande es! ¿Cuántos años tendrá? No sé, pero ya va a empezar a caer la noche así que vámonos para la casa mejor. Al final vinimos a puro lesiar y no pescamos nada. ¿Cuándo invitan de nuevo? ¡Sale, guatón! Le responde su casi cuñado. Si tú te pegaste solito nosotros ni te invitamos. ¡Cállense un rato! Que quiero escuchar el viento entre las ramas le dice la Juana con los ojos atrapados en la copa del árbol. Después de un rato emprendieron el viaje de vuelta. Caminaban Cerro Abajo cuando se les cruza una mujer de unos 65 o 70 años que seguramente era de por ahí mismo por su aspecto campesino. Buenas tardes dijo la señora. Buenas tardes respondieron los jóvenes que como cabros de la zona saben perfectamente que en los campos la gente se saluda aunque no se conozcan. ¡Qué linda la sonrisa de la señora! ¿Te fijaste? Le comentó Juana a su pololo que iba haciendo memoria de en qué parte había dejado su polera. Sí, sí, no caché. Le responde distraído y avanza donde su amigo para arrebatarle un gorro. ¡Oye, guatón! ¡Despabila! Y parten los dos corriendo Cerro Abajo mientras la Juana los miraba y sonreía. De pronto se preguntó ¿Para dónde iría la señora con ese manojo de hierba en la mano? Ya iba cayendo la tarde y la revol ya empezaba a tintar el cielo y Juana se dio vuelta a curosear hacia dónde se había enfilado el andar de esa señora. Habría una casa por ahí y no la vieron. Se quedó mirando y vio a la señora casi llegando al árbol viejo que ellos recién habían visitado. El cielo ya estaba casi naranjo y de pronto todo el cuadro se empezó a mover acuosamente como ese efecto visual del calor fuerte que se levanta del suelo. La mujer atravesó ese espejismo a paso lento perdiéndose de la vista de la Juana. La joven quedó pensativa. Su abuela también le había contado que en el Cerro Quiña habían portales por donde las antiguas machis atravesaban de una dimensión a otra que salían a curar enfermos pero que también salían a hacer el mal a quien lo mereciera. ¿Sería eso? ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué te quedaste espabeando ahí? ¡Ven que el Claudio no encuentra la cueva! ¡Uh! ¿Se le perdió la polera? Responde la joven a grito pelado. ¡No! ¡Vente! Le dice su hermano haciéndole señas y la Juana al trote baja al cerro a ver qué estaba pasando. Cuando llega ve que Claudio tiene su polera puesta y está sentado en una piedra. ¡Cacha! Le dice su hermano indicándole hacia donde habían dejado tapado con ramas. La Juana mira el lugar y estaba todo tal cual pero no había ninguna entrada. Estaba todo liso. La cueva había desaparecido. La sorpresa fue tal que se miraron entre los tres desconcertados. Ninguno atinaba a decir nada. Hasta que el Claudio dice pa' mí que fue esa vieja que pasó. Ella corrió las ramas y la polera. Seguro que fue así. Oye, no le digáis así. No seis sin respeto. Lo reprende la Juana. ¿Y pa' qué va a hacer eso la señora? ¿Pa' qué este asopado no ande sacando cosas que no son suyas, po'? Responde el guatón carrasco que corta la conversación diciendo ¡Yao! Vámonos pa' la casa que se está haciendo de noche y yo tengo hambre. ¡Ch! Cuéntate una nueva, po' guatón le contestan los otros. Así se fueron caminando y conversando animadamente cerro abajo prefiriendo no buscarle mayor explicación a lo que les había pasado. A las finales no todo tiene por qué tener una explicación. ¿O sí? Es difícil encontrar un solo sentido o una sola razón a todas las historias que evitan acá en el Cerro Quiñe. Pero de lo que sí podemos dar fe es que en los petroglifos que aquí hay se encuentra una ancestralidad que pese a haber sido estudiada ha sido muy escasamente valorada. Es necesario preguntarnos por ejemplo por qué hay que pedir permiso para poder entrar acá cuando lo que aquí se encuentra material e inmaterialmente perfectamente podría ser considerado patrimonio de la humanidad. ¿Por qué no? Sin embargo ninguna autoridad hasta el momento se ha pronunciado mostrando voluntad para poner en valor todo esto o para garantizar la conservación y protección de este lugar. Como en esta zona vivían muchas sociedades nómades es probable que el Cerro Quiñe que dicho sea de paso Quiñe significa uno en Mapudungún haya sido un punto de referencia para los viajantes que seguramente se dejaban señas o mensajes en las rocas de este cerro. Incluso dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que al atardecer la sombra del Cerro Quiñe hace la forma de una flecha como si estuviera marcando la ruta para los trashumantes que querían internarse y cruzar la cordillera. Es más también cuentan los hablantes que en la cima de este cerro se hacían reuniones de hechiceros y hechiceras para hacer ceremonias de iniciación o para hacer ceremonias de arengas espirituales para empoderar a los guerreros en las batallas. Vaya a saber uno. Lo interesante es como este centro energético o espiritual o patrimonial ha resistido estoico el paso del tiempo como si quisiera materializar en sí mismo la necesidad de revisar nuestra tradición oral siempre ligada al territorio para entender pertenecer e identificarnos con lo que somos y con lo que queremos llegar a ser. No sé qué piensa usted ahí le dejamos conversación para la sobremesa. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo en Cámara, Dirección y Edición Alejandro Muñoz Tobar en Narración y Guión Quien les habla Jordani Quirós en un trabajo conjunto de la Unión Comunal de Artistas de Linares la Organización de Audiovisualistas de Linares y la Casa de la Cultura Adivine de Dónde. De Linares fue obvio porque usted sabe que todo esto no es puro cuento. ¡Gracias! ¡Gracias!